Música Buenos días, buenos días, bienvenidas y bienvenidos damas y caballeros a esta nueva entrega de su telediario 1 más 1 Aquí a mi lado está Alin Montero Buen día Alberto, buen día audiencia Bateador de emergentes, siempre la coloca por los 400 Allí en el estadio de Stalin, muchas noticias en el día de hoy, cerramos la semana laboral Tiene que aparecer lunes informativamente Sí, muchas noticias, ayer fue anunciado, damas y caballeros El ganador del premio nacional de periodismo, que esta vez se lo van a entregar A bienvenido Álvarez Vega Bienvenido Álvarez Vega es el director del periódico Hoy, del diario Hoy Un periodista con una trayectoria de compromiso con las mejores causas de la República Dominicana Un periodista capacitado, inteligente, acusioso, investigador Pero sobre todo, es una muralla contra la corrupción, la impunidad y las malas prácticas en el ejercicio de la profesión Es uno de los referentes éticos más importantes que tiene la República Dominicana Se tardó en otorgarle este premio, pero qué bueno que llegó en un buen momento Porque Bienvenido Álvarez Vega es todavía, yo diría, es una evidencia, es un símbolo del buen periodismo en la República Dominicana Que algunos piensan que está bastante acosado ese buen periodismo, ese periodismo ético Bastante acosado y muy escaso Muy escaso, muy escaso Debo decirle que Bienvenido, una de las condiciones que tiene Como líder de un periódico de lo más importante de la República Dominicana Con el periódico Hoy, donde ha trabajado por muchísimo tiempo Estuvo, en algún momento se fue al periódico El Siglo A dirigir el periódico El Siglo, un proyecto que prometía ser bastante novedoso Quebró ese periódico y volvió a su antigua casa El periódico Hoy, donde había formado parte también Del mejor equipo de investigación periodística que ha tenido Han tenido los diarios dominicanos en mucho tiempo Pero Bienvenido Álvarez Vega Es un hombre, miren, que está llegando Avanzando durante décadas al frente de medios de comunicación De hecho, de esa generación, era de los pocos que queda Que no había recibido, dicho sea de paso, este premio nacional Pero una de las... Porque el premio no se entrega a la gente por antigüedad en el servicio No No, esa es la razón Es por sus condiciones periodísticas, su aporte al periodismo Pero una condición que tiene Bienvenido Verga Que ha guardado siempre distancia de los poderes De los poderes fácticos, de los poderes públicos Se ha preservado De los poderes políticos en sentido general Se vincula a ellos, pero igual a distancia Distancia, y eso le ha permitido ser independiente en sus ideas En su conocimiento En Bienvenido tienen las nuevas generaciones de periodistas Un gran ejemplo, un gran ejemplo de Mular Y qué bueno, qué bueno que estemos de fiesta Celebrando el estorgamiento del premio nacional del periodismo A este gran hombre de los medios de comunicación Una enhorabuena para Don Bienvenido También para su casa, para el periódico hoy Y para todo el grupo de medios corripios Que indiscutiblemente, como hemos visto Además, se constituye esta decisión Que otorga el Ministerio de Educación A través de este premio De manera conjunta con el Colegio Dominicano de Periodistas Y con otras instituciones Y que hoy en día Hace que se celebre desde la clase periodística Este reconocimiento Enhorabuena Damas y caballeros, no todo está perdido Periodistas jóvenes Y los más viejos, no todo está perdido Es verdad que nosotros también estamos salpicados Del clima de degradación de la sociedad dominicana Y de la humanidad Y de la humanidad Pero tenemos esperanza Y Bienvenido Álvarez Vega Nos inspira Nos inspira a seguirse adelante Porque este oficio Este oficio va a continuar El mundo no puede depender Para informarse De lo que alguien le mande Por una red social O que estuvo presente En un acontecimiento Se necesitan profesionales Personas dedicadas Con vocación Casi como un apostolado A esta profesión Para que la humanidad Este informada Bien informada Orientada De lo que pasa Y hoy más que nunca La información de calidad Es vital Para la construcción Y preservación De la democracia Así es Pasemos a otros temas Don Stalin Miren El presidente de la república Luis Abinader Hizo algo inusual Y es que ayer Se pronunció En contra Del uso De los recursos públicos Para la campaña Electoral La campaña política partidaria Y le advirtió A sus funcionarios Que hoy más que nunca Hay que ser vigilantes Para que nadie Escoja los recursos Para el preselitismo Exactamente Y eso está Establecido en una ley Pero bueno Es bueno Que lo haya Pero que bueno Que el presidente De la república Lo haga Porque ahora Recientemente Fue suspendida Una doctora En Barahona Funcionaria Directora De salud De salud Pública En la provincia Fue suspendida Porque esta dama Se equivocó Estaba intimidando A sus subalternos Para que fuera Una actividad interna Para que fuera Una actividad partidaria Y decían Que ahora en adelante Hay que hacer eso Un topal Pues no La sociedad No tiene por qué Soportarle eso A ningún funcionario Y que bueno Que el presidente De la república Se lo recuerde Y se lo diga Y que prometa Además públicamente Que va a actuar En consecuencia Si alguien Se sobrepasa Se pone de contento A usar los recursos públicos Cuando hablamos De los recursos públicos Estamos hablando De las oficinas De los celulares De las estructuras De los automóviles De los vehículos De las estructuras Y del dinero también Pero algo muy importante Del personal A los empleados De los funcionarios Porque no se puede Dar vacaciones Ahora Paga por el Estado Si alguien Quiere dedicarse A procurar Una candidatura Cualquiera que sea O a promover A una Que renuncie O que pide una licencia O que pide una licencia Que lo contempla Sin disfrute de sueldo Que va a ser Actividades Procelitistas Y que bueno Que el presidente Lo diga Porque ha prometido Que no va a ser Como hace cuatro años Que de hecho Es un elemento A destacar En esta En esta parte Y es que El señalamiento Adquiere mayor sentido Precisamente Porque en el imaginario Social incluso Ha estado Digamos que Medianamente normalizado El que Los partidos De gobierno Los gobiernos De turno Utilicen a su militancia Al interior Que trabaja Al interior De la administración Pública Para precisamente Hacer proselitismo Y desarrollar actividades En horarios de trabajo Y tomando como Como punto de referencia La fuerza de trabajo Esa participación De los trabajadores Y los trabajadoras De la administración Pública Yo creo que el niño Tiene doble sentido Y que bueno Que sea precisamente El presidente Que haya tomado La decisión De hacerlo Que indiscutiblemente Es una nueva acción En el caso De Luis Abinader De recordarle A su funcionariado De que Él es el primero Que está en disposición De cumplir Y no aguantar Que nadie se equivoque Yo creo que fue Una oportuna Medida Y antes de que La campaña Sin que nadie Se lo pregunte Y sin que nadie Se lo pregunte Exacto Él en un acto público Lo interrojo Que bueno Que bueno Que haya hecho esto Hay que vigilar Y tomarle la palabra Al presidente Hay que tomársela Hay gente que ya puso Su barba en remojo Si definitivamente Por otra parte Damas y caballeros Ayer el tema De las cámaras Descuentas Volvió a tratarse En el Congreso Nacional Y esta vez Porque algunos diputados Incluyendo a José Horacio Rodríguez Han cuestionado Que la comisión Que ha creado La Cámara de Diputados Para investigar el caso Este presidida Por Rogelio Genao Rogelio Genao Es el Fue el que presidió La escogencia Y quien propuso La terna La terna La terna Como lo dice la ley Y ustedes saben Que se está cuestionando A los que se resultaron Designados Después de ese proceso Y bueno Ojalá le tome la palabra A los diputados Que están cuestionando esto Y se denombre Una comisión especial Como se ha dicho Es especial Es que esté vinculada Que esté vinculada Del proceso Para que pueda tener Cierto nivel de objetividad En este marco También Gustavo Sánchez Se pronunciaba Se pronunciaba al respecto En su caso Dijo que No iba a renunciar A la comisión especial Pero que De antemano Ya tomaría Con reservas Lo que desde allí Se pudiera emitir Y reiteró Que iba a estar Vigilante De este Proceso Precisamente Por esos elementos Que ellos ambos Han señalado Coincidiendo En que no debía ser Rogelio Genao Porque no debería ser Juez Así es Algunos dicen Que ha sido El partido revolucionario Moderno El que ha preferido Esa comisión Así Que la estaría Impulsando Y que estaría Inclusive En contra De injunios políticos Pero el partido Revolucionario Moderno No se beneficia Con esta Cámara de cuentas Todo lo contrario Yo creo que sí Es todo lo contrario Entonces No sé por qué Si están apegados O no Porque es probable Así pasa aquí En la política Dominicana Pero al PRM No le conviene Ojalá pueda Reestructurarse Ese organismo Y revisarse la ley Y escoger A gente Encargada De aplicar la ley Pero una ley Que beneficie Al interés público Al interés Colectivo Y que Ayude A llevar La disciplina Y el orden A esa cámara Porque ahí hay Problemas serios Que retorne la institucionalidad A la cámara de cuentas Que es súper difícil Entenderlo Don Alberto Cuando uno se pone A pensar En lo que La mala política El mal desempeño De un funcionario Puede llegar a ser Con la institucionalidad Y la percepción De la gente Recordemos que Esa misma cámara Es la que Durante mucho tiempo Mucha gente Se refiría a ella Como cámara de cuentos Y juega un rol Y juega un rol preponderante Precisamente En todo este contexto De lucha contra la corrupción Que bien Se está desarrollando En la República Dominicana Sobre todo Desde la gestión Que está llevando a cabo El ministerio público A través de la PEP Que hay de otros organismos Y de otros organismos Y estructuras De ahí Que sea sumamente relevante Que lo que sea Que ocurra Con la cámara de cuentas Tenga como Principal imperativo El que vuelva A la institucionalidad Y que quienes le integren Sobre todo Tengan la suficiente Valía moral Y la suficiente calidad En cuanto a su desempeño Para volver A enrumbar La cámara de cuentas En los senderos De lo que se supone Que la ley plantea Así es Así es Ayer Damas y caballeros En la frontera De Jabón Apresaron A un caballero Que lleva Por nombre Epedito González Implicado En una red De tráfico De personas Es gente Que trae Haitianos Y lo manda A la capital O a Santiago Cuando usted quiera Se lo mandan Y los guardias No lo ven En el camino Nadie sabe de eso Y esta red Ha sido Está en proceso De desmantelamiento Porque hay otros Apresados Vinculados a ella Lo novedoso Ayer es que el hombre No quería Que lo apresara No quería entregarse Y hubo que buscar La mitad del ejército Para sacarlo De las casas Donde se encontraba Pero allí Donde el hombre estaba Él cantó Y mismo Se confesó Culpable Y como Como le pasó A él que mató Ahora A A Lech El ministro De De medio ambiente Que él creía Que al decir Que había Razones Poderosa Lo salvaba Pero además De decir Que habían Vinculado Él dice Que medio ejército Está implicado En el tráfico Y parece que Ojalá cante De verdad Él dijo Que cuando esté En frente A una Magistrada Un magistrado Él va a decir Todo lo que sabe Porque no se va a ir Solo para la cárcel No va a estar Solo en la cárcel Ojalá se haga Una buena gestión Desde el ministerio Público también Y que se tome En cuenta Que se preserve Sobre todo La integridad Física De este señor De nombre Expedito González Alias Bobolé Aquí se le preserva Bobolé No lo digo No lo digo Porque el sistema Como tal No lo tenga No lo tenga En su bien Sino Porque usted sabe Que una constante En los casos Aunque no en los últimos Por suerte Era Que cuando una gente Estaba muy involucrada En elementos Sobre todo Que tenían que ver Con corrupción Al interior De fuerzas castrenses Por alguna forma De alguna manera Siempre terminaba En contextos De dudosa credibilidad En la forma En la que Vivía atentados En muchos de los casos Ojalá este no sea El caso de Bobolé Y ojalá Él también Cante como Pavarotti Y todas las cosas Que tiene que decir Para que la sociedad No tiene que decirlo Las autoridades Tienen que aprovechar Sus declaraciones Para ver si dan Con otros implicados En este caso Pero me parece Correcto Que por fin Se esté Se esté buscando La cabeza A la culebra ¿Verdad? No anda más En la cola En la cola Se le esté buscando La cabeza A la culebra Y pueden llegar A la cabeza Pues si usted En la cola ¿Por qué no puede llegar A la cabeza? Ojalá ¿Cuál es el problema? Y que continúen Las investigaciones Porque Así Es muy fácil Culpar a la víctima Después De un determinado Delito Un determinado Problema Y a los victimarios Que se le quede bien Y hay que decir Que es cierto Que aquí están Parturientes Es cierto Que aquí se trafica Con haitianos Es cierto Que aquí hay Tráficos humanos ¿Verdad? Y eso no se produce Espontáneamente Eso está organizado Eso está Identificado Inclusive El problema Muy bien Así que Buena decisión Lo que sigue Sin resolverse Es el tema Es el tema El escaseo De agua En la capital Y en muchos pueblos Del interior Del país Ha llovido En algunas zonas Pero falta Mucho más agua Y además La verdad es que La acción De las autoridades Para distribuir agua En esos barrios Y sectores Que Donde no llega Es limitada Son limitadas Hay muy poca capacidad Para hacer esto Y la gente está Con el grito Al cielo Por el escaseo de agua Que además Le suma un costo A las familias De todos los detratos Pero sobre todo A la de los detratos Más Populares Que Que ronda Adalberto Los dos mil pesos Por camión de agua Así es Bueno Ayer Comentábamos el tema Y nos Decíamos Hay que seguir Prendiendo vela Y lo gándale A la Virgen de la Altagracia A San Isidro El Labrador Que quita el agua Que trae el agua Y pon el sol Eso se decía siempre Mayo Fíjense que el 15 de mayo Cuando se celebra El día de San Isidro El Labrador ¿Por qué? Porque en mayo Siempre está lloviendo Mucho, mucho, mucho Y resulta que Los agricultores También hay tan sol Y San Isidro El Labrador Quita el agua Y pone el sol Ahora es al revés Ahora San Isidro Le hizo caso San Isidro No te muevas mucho Ahora Deja que llegue el agua Porque la necesitamos Así es Bueno Yo creo que habría que cerrar Quizás un poco Con ese plano internacional Una medida Importante Como ese Cierre De la medida 42 Del proceso migratorio En Estados Unidos Que he dicho Se ha de pasar Que reconocer Que los últimos meses De todo ese corredor De migrantes Hacia Estados Unidos Se veía precisamente Motivado Por esa posibilidad De poder llegar A territorio norteamericano Y que pudieran De alguna manera Tener las condiciones Para regularizarse Esto ya cerró Precisamente Pero parece que es al revés ¿Eh? Es al revés Esto es lo que Al eliminar esa resolución La resolución Permitía al gobierno Deportar o sin juicio Sí Pero esas deportaciones Ahora A pesar de las deportaciones Eso no La caravana migratoria Como tal No le hizo mella Ahora ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un cambio En la actitud En la que los migrantes Precisamente Como parte de este proceso Viendo que a pesar de ello Se ven impedidos Y que ahora además Se refuerzan las medidas En los cordones fronterizos Entonces han comenzado En el caso Sobre todo De la migración venezolana En la última semana Hemos estado viendo Fílmicas De gente que decidió devolverse Sí Pero Lo que se ha incrementado Ah no La última semana Se ha incrementado A propósito de estas medidas Que el esperado Y que los inmigrantes Le dan una esperanza Porque si tú cruzaste No te van a deportar inmediatamente En caliente En caliente No te van a deportar en caliente El segmento De la entrevista En primer plano Es el que sigue Después de la pausa Y hoy tenemos Como invitado especial Al doctor Antonio Taveras Quien es el senador De la provincia De Santo Domingo Hay mucho de que conversar Con el doctor Taveras Usted quédese con nosotros Tras la pausa De la provincia 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 De la provincia